Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a recuperar o a mantener tu salud. Recuerda que las meditaciones son una ayuda pero nunca sustituyen al tratamiento médico o profesional adecuado. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente, cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspira luz y al echar el aire deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Siente tu cuerpo relajarse más y más con cada inspiración. Relaja los pies, relajar las piernas, el tronco. Relaja todos tus órganos internos. La espalda, hombros. Relajas los brazos, las manos, el cuello. Relaja la cara y deja que la mandíbula quede suelta. Relaja el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Tú haces que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. siente tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz, tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz y te encuentras en paz, en amor, en equilibrio y armonía. Más y más con cada inspiración. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado o relajada. Más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz, un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre y les doy las gracias a todos ellos. Siéntete completamente rodeado o rodeada por las maravillosas energías que tu alma te envía. Energías de amor, de paz, de sanación. Ábrete a recibirlas y deja que entren en ti. Siente tu vibración más y más elevada cada vez. Siente una paz más y más profunda en tu interior. Te siente completamente relajada o relajada, completamente en paz. Céntrate en tu cuerpo físico. Siente la energía vibrando en tu cuerpo físico. Siente tu vibración. Quizás sientas esa energía como un leve cosquilleo, una vibración que puedes sentir con mayor claridad en unas zonas que otras. Obsérvalo. Siente tu energía. Hazte consciente de que tu energía, tu vibración, no se limita a tu cuerpo físico, sino que se extiende más allá de él. Y puedes verte, puedes sentirte como una esfera de luz. Siente esa esfera de luz que eres, en tu interior y a tu alrededor. Puedes sentir su vibración. La luz vibrando en ella, vibrando en ti. Siente la energía vibrando en la esfera de luz que eres. Observa su vibración. Observa su vibración. Fíjate si hay alguna zona donde la vibración parezca detenerse o ir más lenta. Déjate llevar por la intuición. Y sin dudar, céntrate en la zona que primero venga a ti. Imagina que entras en esa zona de tu espacio energético. ¿Qué emociones se bloquearon en este punto de tu espacio energético? ¿Qué emociones se bloquearon en este punto de tu espacio energético? Simplemente siente. ¿Qué emociones hay aquí? Querida, ¿qué dolor guardas en ti? ¿Con qué parte del pasado sigues cargando? ¿Con qué parte del pasado sigues cargando? ¿Qué miedo te impiden perdonar? ¿Qué miedo te impiden perdonar? ¿De qué te sientes culpable? ¿De qué te sientes culpable? ¿Por qué creíste que tú no vales, que no mereces? ¿Qué te hizo pensar que tú no puedes? Siente. Siente sin juzgar cualquier emoción que aparezca. Tu alma te envuelve en luz verde, en luz verde sanadora. Y mientras tu alma te sana, tú observas cualquier información que te envíe, en forma de palabras, imágenes o pensamientos, en forma de emociones. Siente la energía verde de sanación a tu alrededor y en tu interior. Siente tu alma sanando tu cuerpo, tu mente y tus emociones. La energía verde sanadora entra en cada célula de tu cuerpo. Transmuta todos los bloqueos y restaura cada célula a su natural estado de perfección. Siente tu alma sanándote. Devolviéndote la paz y la armonía interior. La salud. Siente la luz vibrando en ti. Siente la luz vibrando en ti. Siente la luz vibrando en ti. Siente tu cuerpo lleno de fuerza, de energía, de vitalidad. Siente la luznolda. Tu mente en calma. ... Tus emociones en paz. Siente la luz。 Siente tu alma Bañándote en luz, en energía, en fuerza, en paz, en salud. Siente tu alma Cada célula de tu cuerpo vibrando en perfección. Siente tu alma Trasmutando todo bloqueo, toda imperfección. Siente tu alma 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 Transmutando los miedos, los bloqueos Sanando tu mente, llevándose toda limitación. Siente las más elevadas energías de tu alma en ti. Vibrando en ti, vibrando en ti. Siente tu alma Siente tu alma Siente tu cuerpo fuerte y sano, tu mente relajada, tus emociones en paz. Siente tu alma Siente tu alma en ti. 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 Siente tu alma en ti.